Hola Neni. Hola buenas tardes. Oyes, ¿vendes pasteles? Aquí, en la pastelería, ¿el pastelito feliz? Oye, no lo sé. Es que mi niño Sonecker, Yandel, mamá Renata, él, cumple tres añitos. Ahora le que padre. Y quisiera un pastel del Free Fire. Sí, claro que sí. Mira aquí traigo una foto de cómo lo quiero. Qué bonito. ¿Para cuántas personas lo quieres? Pues yo calculo de unas 20 a 100 personas. El de 50 personas le salen 4,800 pesos y el de 100 en 8,000. ¿Qué? Oyes, no, está muy caro. ¿De cuánto quieres su pastel? ¿Cuál es su presupuesto? De unos 200 pesos hasta 500 pesos. ¿Le puedo hacer uno así para unas 10 personas en 800 pesos? Uy, no, está bien sencillo. ¿Qué van a decir los invitados? ¿No puedes hacerme este para 50 personas en 800 pesos? Ese le salen 3,800 pesos para 50 personas. Ay, déjalo en 1,000 pesos, te hago promoción con los invitados. Esta pastelería tiene más de 30 años, no necesitamos promoción. Acuérdense que Kiko enviaba al chavo y no tenía nada. ¿Qué pasó, mija? ¿Ya encargaste el pastel? No, es que vale bien carísimo. ¿Acomodas el pastel o qué, Fish? Para 50 personas le salen 3,800. Déjalo en una milanesa, total lo ocupamos hasta mañana. Para mañana. Señor aquí se pide con 5 días de anticipación. Sale caro la fiesta, ya gastamos 1,500 en la comida. Y 7,500 en pura chave. Podrían comprar menos alcohol. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. ¿En serio? Vamos con mi comadre, ella hasta en 500 pesos lo hace. Unos momentos después. Hola comadre. Hola mi fiela. ¿Le encargo un pastel de Free Fire Pan y Chamaco? Sí comadre, yo se lo hago. Lo dejas en 500. Que sean para 50 personas. Ya sabes que sí comadre. ¿Entonces mañana lo llevas? Sí, mañana tempranito te lo llevo hermosa. Al día siguiente. Hola hermosa, ya traje el pastel. Mira bebé, ya llegó tu pastel. No mames Karina. ¿Qué? Ve.